El presidente municipal de Puebla, Luis Bank Serrato, inició la temporada de Todos Santos con el Corredor de Ofrendas 2017, en donde resaltó que Día de Muertos es un buen motivo para recordar por qué vale la pena venir a la capital poblana y a su centro histórico en esta temporada. Como en años anteriores participan diversas instituciones, empresas, habitantes, restauranteros, hoteleros y se han sumado a mantener viva y fortalecer la tradición. En esta ocasión se tienen 19 sedes que dedicarán sus altares a personajes relacionados con el arte y la cultura de Puebla, desde Chuchita, que es la pobladora más antigua de este valle, hasta artistas plásticos o de las letras del siglo XX, como Elena Garro o Pepita Albizua. El Corredor de Ofrendas, que se lleva a cabo del 24 de octubre al 12 de noviembre, ayuda a preservar las tradiciones y sirve para difundir la vida y obra de personas que a lo largo de los años contribuyeron con su trabajo a que Puebla fuera la ciudad que hoy se puede disfrutar. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.